Ah, ¿tenemos visita? Dice Juan Rivera, ya llegué. La mamá de los patitos. Siguiente pregunta, ¿quién es la siguiente pregunta? Dice Juan, aquí estoy donde tanto veneno y tierra me echan, más la cara no la dan. Sí, sí la doy, pero lástima que con tus mensajes tan amenazantes, pues la verdad, qué hueva. ¿Cómo posible? Hola. Ah, dice Juan que le estamos echando veneno y que la cara no le damos. Aquí está la cara, mira, hola. Pero dime exactamente qué veneno te estamos tirando, Juan. Porque es muy fácil generalizar, odio, veneno, campañas. Dime exactamente qué hemos dicho que tienes problema con. Es que seguramente le dijeron que me quieres cambiar la gorra. Seguramente viene a aparecer una gorra. Dice San Juan de Ipo, dice Rey va a estar mañana o el próximo lunes, el lunes, mañana. Dice, no tengas miedo. Yo no tengo miedo. No, gracias. Ya una vez, ya una vez lo hice y no. Quiere que lo conectemos y quiere hablar. No, es de contáctame, quiere hablar, quiere hablar por teléfono. Entendí, conéctame. Ah, no, conéctenme y hablemos. No. Es que ya me desilusioné. Quiere foco, quiere foco. No tiene suficiente con la gala. Quiere foco también aquí en la noche en el en vivo. Lo que pasa es que me decepcioné un poco de la actitud de las galas, o sea, más bien de la casa de los famosos. Y como yo lo critiqué, su gente se enojó y ya de ahí, bueno, pues no sé qué pasó y yo ya seguí hablando. Yo hago mis análisis como siempre. Como no me interesan los números, te lo juro, Juan, no me interesan los números. De lo contrario, créeme que no es por eso. Yo siempre he hablado de la casa de los famosos. Tú fuiste el que buscaste a Telemundo para buscar foco cuando estaba Cervoni dentro de la casa. Tú quisiste que te metieran. Yo siempre dije que te iba a apoyar y siempre te lo manifesté. Pero cuando conocí al Juan que estaba dentro de la casa, no me gustó. No es la imagen que yo tenía. Y luego sales y me estás, insiste y insiste en llamadas y me mandas mensajes como amenazantes y me pides que no los, que me, no, me pides que no los exige. Los prohíbe. Me prohíbes que exhiba esos mensajes, pues como por qué, ¿no? El que nada debe, nada teme. Y yo no te tengo por qué dar a ti este foco en mi canal si la verdad este, pues no me gustó tu forma de ser en la casa de los famosos. Fue muy falsa. No es nada personal. Simplemente no, no, no conectamos contigo. No es nada malo, pero simplemente me doy cuenta de que utilizaste la cadena de Telemundo para hacerte, este, pues una imagen que yo pensé que realmente eras porque sí me la creí, pero realmente me di cuenta que, que pues no. Entonces, pues te agradezco que quieras venir a que te conecte a mi canal, pero no me, no me interesan los números. No es por los números. Yo no soy, yo no me manejo así. Porque sería muy fácil ahorita meterte, hacer un despapalle, ganar un chingo de vistas, pero no estamos, no eso no es lo que nos interesa a nosotros. O sea, no, nosotros, nosotros sí, nosotros estábamos en otro, en otro canal. Y ser, mire, conocíamos a Juan gracias a Paty Limón y votamos para salvarlo. Y después, sas, burlón con Pepe, ofensivo con Paty y no defendió a Raúl. Sí, esas fueron las actitudes que a mí me decepcionaron y yo por eso dije, pues, ya no le voy a ese, ya no es mi gallo y se vale. Y yo me di cuenta de las falsedades y de tantas, y ahorita que sigan dándole foco a alguien que ya dejó la casa, pues para mí es absurdo porque se merece más el foco, la gente que está adentro y que sí está trabajando semana tras semana y que tú vengas a robarles el foco que no te corresponde porque, perdón, pero si tú abandonaste el proyecto, ya el foco no te corresponde. Haz el foco en tu canal, pero ¿por qué quieres robar más tiempo aire en la gala? Paty, te quiere invitar a la boda. Díganle que voy a andar en Cancún, que se lo agradezco, pero no. La verdad, no. Y no lo bloqueen, ¿eh? No, no lo bloqueen, por favor. Aquí no me gusta que hagamos eso. No lo bloqueen. Exactamente, Alex, lo que opinas, ¿qué? Exactamente, Alex, lo que opinas de lo de Juan fuera. Usted empezó a hablar de mí hace mucho sin ningún motivo. No, a partir de la casa de los famosos, porque tú buscaste el foco de la casa de los famosos. Yo tengo hablando más de un año con la casa de los famosos. También, o sea, dice, empezó a hablar de hace mucho de mí sin motivo. Pues a lo mejor fuiste tendencia en una noticia, a lo mejor hiciste algo que todo el mundo estaba hablando, y entonces a lo mejor comentamos del tema. No todo revuelve acerca de ti. En este canal, y en el canal de mi mamá, y en el mío, hablamos de cosas que pasan en tendencia. La casa de los famosos ahorita es tendencia. Si hablamos de ti hace mucho tiempo, es porque a lo mejor fuiste tendencia en ese momento. O sea, no es nada personal contra ti. O sea, no entiendo. Cuando usted sea dueña de la casa de los famosos y Telemundo, usted puede decirles que hagan con sus proyectos. Bueno, entonces yo soy dueña de mi teléfono, entonces yo puedo poner ahorita lo que me mandaste. ¿Lo puedo poner? Soy dueña de mi teléfono. No, 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 no lo pongas, no lo pongas. Soy dueña de mi teléfono, entonces... No, pero mira, una respuesta muy simple a ese comentario es, sí, ellos pueden hacer lo que quieran. Este Telemundo nos lo enseñan y nos aguantamos. Nosotros escogemos verlo o no verlo. Pero simplemente no significa que no podamos hacer críticas del contenido que nos están mostrando. Como consumidores, tenemos ese derecho de criticar el contenido y el producto que nos está brindando esta compañía, que estamos apoyando, este proyecto que los fans están apoyando, porque sin los fans, este show no es nada. Entonces, siento que, pues sí, tenemos la libertad de expresarnos, de decir qué nos gusta, qué no nos gusta, como todos. Todos tienen un fandom que les gusta y todos tienen un fandom que a lo mejor no conecta. No tienen nada de malo. Es simplemente eso. Además... Pero se toman todo personal. El que buscó Telemundo desde que estaba la temporada 2 fue él, y el que dijo que no iba a entrar a la Casa de los Famosos fue él, y después lo entrevistamos, como fue a todos los canales de YouTube, hasta el mismo día de entrar a la Casa de los Famosos le dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante unas horas antes de entrar a la casa. O sea, el que hizo gira de medios para que todo mundo supiera que iba a estar en la casa fuiste tú, y tú te prestaste a un show donde te están pagando un sueldo hasta el 24 de abril, donde nosotros tenemos la costumbre de analizar a los personajes que están dentro. Y si hay alguien que no le gusta, pero que salga reclamando, quiero que sepas que hemos criticado aquí muchísimo más a otros personajes, como Eduardo Rodríguez, lo criticamos muchísimo. A Nacho Casano lo criticamos muchísimo. Nadie salió reclamándome de esa forma como tú lo hiciste, porque a eso se exponen. Al contrario, a Eduardo le dieron aquí las fans con todo. Lo tuvimos aquí, no sé si como cuatro veces en el canal. Y hasta la fecha me llevo súper bien con él, porque aguantó vara, no le reclamó a nadie, siempre fue súper educado, a pesar de que las mujeres aquí le decían cosas horribles, horribles. Y él aguantó vara. O sea, yo no estoy acostumbrada a que me estén amenazando por teléfono con esos tonos de que te prohíbo que digas. O sea, ¿tú quién eres para prohibirme qué? Yo no te pedí que me mandaras ningún mensaje, me llamaste como diez veces insistentemente a mi teléfono, y le mandaste mensajes a mi hijo y todo esto, o sea, no. A ver, ¿qué dice? Dice, ustedes utilizan lo que está en tendencia porque es lo que más les vende para monetizar. Hablan de la gente para ganar dinero y usted sabe... Ah, perdón, se me fue. Ah, aquí está. Usted sabe que es cierto. Adelante a su show, ojalá les vaya bien. ¿Y qué hacen todos los canales de chisme? No nomás en la televisión. O sea, ¿qué hace la mesa caliente? El show que acabas de ir, a la mesa caliente, ¿no? Fuiste. ¿Qué hacen ahí? No, hablan de lo que está en tendencia. Son shows de entretenimiento, Juan. Tú como persona de negocios debes entender cómo funciona este medio. La mesa caliente es un show de entretenimiento. Todos los shows que has ido en las mañanas a tus entrevistas, también son shows de entretenimiento. Hablan de lo que es tendencia. Porque sí, eso vende. Porque es lo que está pasando ahorita. Es como las noticias, pero noticias menos importantes o relevantes a la vida. Además, yo soy la pionera, para tu información, de los programas de análisis de la Casa de los Famosos. O sea, tú viniste a mis terrenos. Mis terrenos son la Casa de los Famosos. Tú entraste a un terreno que pensaste que seguramente te iban a sacar en hombros como torero. Pero no le funcionaste tal vez a la gente. La gente no conectó porque vieron cosas muy falsas, Juan. Qué pena, pero así fue. Bueno, yo lo vi así. Y que salgas de una forma tan intimidante queriéndome amenazar y queriéndome decir. O sea, perdóname, pero no. Yo no tengo nada que hablar contigo. Lo que yo dije, ya todo está grabado. Me da mucha pena que tengas esa actitud. Porque tú deberías tener más experiencia que yo en este negocio. Porque tú tienes más tiempo. Yo lo único que dije es que a mí me parecía que te gustaba la materialista. Porque eso no solamente lo vi yo, lo vi a mucha gente. Y eso parece algo que detonó a tus fans o a tus grupos de seguidoras. Muchas cosas, pero ese ya no es mi problema. Yo tengo que analizarlo porque a eso me dedico desde hace más de un año. Ay, Juan, entonces, ¿puedo poner los audios que me dejaste? Sí, dijiste, estoy muy molesto. O sea, si me dejas poner los audios, los ponemos ahorita. Y si quieres que salga la verdad y ya la gente puede decidir lo que piensen. Pero no los tienes prohibido que en realidad no los tenemos. Te lo prohibiste por algo. Me escribiste y me dijiste que le prohibió por algo. Pero también queda aclarar una cosa. Los mensajes privados que le mandas a la gente no son privados hasta que las dos partes de los mensajes hagan ese acuerdo. Como estos mensajes fueron enviados a nosotros sin solicitarlos. Y de hecho, la ley también nos... Ah, es de que los pongamos. ¿Pongo ellos primero los míos? Ponlos, ponlos. Y dijo que sí, ponlos. Bueno. Nomás quiero que la gente vea que dijo que sí. A ver, ponlo. Juan Rivera dijo ponlos, conste. Así es que... Bueno, pues está interesante la plática porque si vino a desvelarse con nosotros es por algo. Te lo agradezco. Yo ya me iba a dormir, pero bueno. Bueno, voy a mandar los mensajes también. Se los voy a poner aquí para que los vean. Este... Y dice... Dice, Alex, buenas tardes. Saludos a Juan Rivera. Y luego me manda este mensaje. Buenas tardes, Alex. Oye, creo que ya saben que ayer salí de casa y recibí unas noticias no muy gratas. De algunos comentarios o opiniones que tenían tu mamá que estaban muy equivocados. Y la neta... Entonces nuestras opiniones están equivocadas. Para ti. Descreditando. Descreditando y diciendo, ustedes están mal. O sea, ¿cómo mi opinión va a estar equivocada? Si es mi opinión, es muy personal mía, ¿no? Unos comentarios o opiniones que tenían tu mamá que estaban muy equivocados. Y la neta, me tienen algo molestos. Me tienen algo molestos los comentarios. No les doy autorización para usar este mensaje de ninguna manera. Solo quiero hablar con tu mamá. Está molesto. Y luego yo le respondí esto. Para que también tengan las dos partes. Juan, este... Bienvenido a la vida otra vez. Al público. Caca fuera. Este... Este... Perdón, es que me tardé. Es que estoy preparando cosas para... Ahorita voy a conectar en vivo. Este, señor, mamá, que le puedes mandar mensaje en Instagram. Este, que ahí, como ya he hablado antes, que ahí lo puedes contactar más fácil. Entonces, este... Ahí está. Prefiero una llamada, bro. O sea, hemos hablado antes. Prefiero una llamada. Además, no sé a cuál es su cuenta de Instagram. Ay, sí. Ya hablamos antes de... Buenas noches, bro. Aquí. Y no también dijo que te veía tus fotos en Instagram. Sí, me chuleaba mi foto. Que estabas muy guapa. Sí. También. Buenas noches, bro. Aquí, en espera. ¿Ya acabarían el live o qué rollo? O sea, me mandó un mensaje a las... O sea, como me mandó el último mensaje, que no sabía su cuenta, me mandó otro mensaje a las 8. O sea, el primero fue a las 4 y luego a las 8. Pues yo hago los en vivos de 4 a 7 y tú empiezas a las 8 y no acabas hasta las 9. Entonces, sabía que estábamos en vivo. Ah, pero eso es lo que tengo yo. Sí, y yo, este, la verdad, de tantas llamadas insistentes... Ah, sí, como 9 llamadas también, como 9 llamadas. 9 llamadas, este, en el mismo... Yo estaba trabajando y en mi trabajo mi teléfono suene y suene. Tuve que bloquear el número de Juan Rivera para que no me estuviera marcando y después me marcó de un teléfono privado que yo no conozco y que tampoco contesto. Pues obviamente no contesto números privados. Nadie me habla. Todo lo que hago yo siempre es por texto. Entonces, qué lástima porque el estilo de reclamo fue lo que no me gustó. Y la amenaza viene Juan... Para mí la amenaza viene en... Te prohíbo que uses estos, estos, estos. Eso para mí es una amenaza porque si me prohíbes, ¿qué va a pasar si los expongo? Ahí viene la amenaza. Te prohíbo porque si los expones, algo va a pasar. Desde ahí, desde ahí, en mi opinión, ya es una... A lo mejor para ti no, pero para mí sí. Ustedes, 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 ¿cómo se dice? Deciden. Deciden. Y luego a mí... Cada quien tiene un nivel de tolerancia muy diferente. Nomás la repito. Y después aquí me sigue marcando. Me dice, Patti, buenas noches. Saludos de Juan Rivera. Espero poder hablar con usted pronto. Y me manda un screenshot de una de las encuestas que yo hice en YouTube. De las que tanto hago, porque siempre hago mis encuestas muy como sarcásticas, divertidas, o sea, una cosa diferente. Y me pone, quisiera saber por qué está haciendo esto. ¿Qué daño le he causado? Dice, ¿cuándo la ofendí o la traté mal? Le pido que piense bien y dígame, por favor, ¿qué le he hecho yo a usted? Sé que prefiere evadir la llamada porque dudo que tenga... Que tendrá algo negativo de decir de mi persona. Pues es que no es que yo tenga algo negativo. Yo lo que vi en la Casa de los Famosos no me gustó. Se me hizo totalmente actuado, falso. O sea, no me conectó. Entonces, pues si yo no tengo nada positivo que decir, pues ¿para qué hablo? Entonces, aquí me lo estás confirmando. Pudo que tenga algo negativo que decir de mi persona. Y me pone otra vez la foto de la encuesta que yo hice. En cuanto a esto, yo no sabía que llegaría Ari y Rey. Por eso, en el filler puse a mi esposa porque iba a ser entre nosotros, pero nomás nos cayeron. Si hubiese sido para monetizar, los hubiera anunciado, ¿no cree? Recuerde, usted monetiza y creo, creo, creo que así es el caso. Yo también la ayudé a monetizar. Échale un poquito de cabeza. O sea, ¿me ayudó a monetizar cuando lo entrevisté? Está diciendo, yo te traje gente por la entrevista. Cuando yo hice la primera entrevista contigo, Juan, tú me pediste el control de mi canal para pasar tu, para pasar la entrevista. Su equipo, su equipo. Su equipo, pues, para pasar la entrevista en tu equipo, para tú monetizar mi entrevista que yo estaba haciendo en mi canal. O sea, no era... Los dos monetizamos, entonces no sé por qué. O sea, las dos partes monetizaron, pero él estaba muy interesado en pasar mi contenido también en su canal. Entonces, también mucha gente que no conocía de Juan Rivera, de la Casa de los Famosos, a través de mi canal, que yo ya tengo mucho tiempo, y tengo muchas personas que se conectan todos los días, desde hace más de un año y medio, por la Casa de los Famosos, así me conocieron. También te conocieron a ti, porque podrán conocer a Juan Rivera, pero el chisme que tú creaste, que querías meterte a hacerle pleito a este, ¿cómo se llama? A Cerboni, tú lo iniciaste, no lo inicié yo. Yo no te pedí que le hablaras a Cerboni, tú empezaste a hablar muchas cosas de Cerboni, yo te hice una invitación a mi canal, y tú me pediste tener el control de mi canal para poder monetizar en tus redes. Eso... Y él también monetizó, esa polémica también fue monetizada. Yo no, yo en ese momento yo no monetizaba. Juan, nomás quiero aclararle esto, Juan. Juan, la amenaza para nosotros fue... Espérate, 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 a ver, no termino. Espérame, bueno. Déjame terminar el texto, porque aquí es donde vuelve a escribirme. No es permitido utilizar este texto en cualquier tipo de publicación. Es conversación privada y necesita mi autorización para usarlo. Gracias. Esperaré su llamada y en cuanto quiera sus en vivos, sí se comunica. Y luego va, y luego me vuelve a decir, va, juguemos pues. O sea, me dice, va, juguemos pues. Yo solo sé que... O sea, me está retando. O sea, no lo ignoré, no le contesté y me sigue diciendo, va, juguemos pues. ¿A jugar a qué? O sea, yo no tengo que jugar a nada. Solo sé que usted, yo siempre me porté a la altura. Jamás le falté al respeto, jamás la traté mal, nunca le dije nada. Equivocado. Y de la nada empezó a tirar y a atacar. Ahora ni la cara quiere dar. Me recuerda a alguien de la casa que dijo algo equivocado y también se escondió. ¿Por qué no menciona qué nombre? Pues no sé, no dice nombre. Me recuerda a alguien de la casa que también dijo algo equivocado y también se escondió. No es permitido utilizar este texto en cualquier tipo de publicación. Es conversación privada y necesita mi autorización para usarlo. O sea, el mismo choro, la misma amenaza de que no puedo utilizar lo que ni le pedí que me mandara. O sea. Y los audios que ya escucharon. Aquí está. No es esto, no. Ya los audios que ya tienen ustedes de Alex que... A ver si ahora sí vas, Alex. Perdón. Este, pues no, nada. Es que, pues sí, o sea, a nosotros no nos gustó que nos hablaran de ese tono. Para nosotros sí fue grosería. El simple hecho que empezaste la conversación con... Les prohibido usar esto. Eso para mí es llegar a una conversación que según tú quieres tener en una forma muy ofensiva, muy agresiva. Este... Y prohibirnos usar los mensajes que no fueron solicitados, que nos fueron enviados, es para nosotros una amenaza. Porque la prohibición por definición implica que hay consecuencias. Claro. Entonces, por definición, prohibir es amenazar. Juan, no sé si... No sé cómo más explicarlo. Quedó en claro ninguna amenaza o en ningún momento fue grosero. Aparte, fue respetuoso y amable. Pues el tono de voz, ¿se los voy a poner? Vuelvelo a poner. Y tener 10 llamadas cuando te bloqueo de un número y me hablas de un número privado, 10 llamadas en dos... Me llamaste tres días consecutivos. Tres días para reclamarme que no hable bien de ti en la casa de los famosos. Si para ti eso no es 10 llamadas... No pongas el número. No pongas el número. No dice el número, pero te estoy diciendo. Tres días consecutivos de tres días de llamadas. Si eso no es intimidación, entonces, ¿qué es? Porque hablé de algo que no te gustó de la casa de los famosos. Nadie. Jamás. Nadie. Y luego mañana va a decir que usamos esto para monetizar. cuando... Yo me estaba despidiendo y él fue el que entró. Él fue el que entró y yo ya me estaba despidiendo. Yo ya me despido siempre. Bueno, el punto, Juan, es que no tenemos nada en contra de ti personalmente. Pero se nota que cualquier crítica, porque no somos las únicas personas que has tratado de confrontar, porque también a Carlos, que te criticó en la gala del... hace como dos domingos o domingo pasado, también tú lo confrontaste. O sea, no... O sea, cosas así. ¿Crees que al decir el bro al final con eso ya es muy amigable, ¿no? Pero no. Este, dice, prohibir a utilizar es algo, no es intimidar. No, porque estás intimidándonos. Porque, o sea, ¿qué podríamos esperar si lo usamos? ¿Nos vas a demandar? O sea, ¿cuáles son las repercusiones por usar estos audios? Porque si lo prohíbes es porque tienes algo para... Usar en nuestra contra. Usar en nuestra contra para hacernos pagar o hacer algo. Porque, ¿qué pasaría si lo hubiéramos expuesto sin tu permiso? ¿Qué hubiera pasado? Si nos lo prohibiste, ¿cuáles son las consecuencias de haberlo hecho? ¿Demanda? Entonces, eso para mí es una amenaza. Claro. Y aparte, ¿qué me tienes que venir a reclamar? Reclámalo a todos los canales o reclámalo a toda la gente que opinó de ti porque fuimos mucha gente a la que desgraciadamente pues no le caíste. No sé qué decirte. Y mira, Juan, hoy te di la razón por algo que dijiste en la gala. O sea, no es que no es que hablemos mal de ti. No es que hablemos mal de ti. Criticamos las acciones, algunas cosas que están pasando a la preferencia de Telemundo en tu caso. Lo criticamos. Pero no tenemos una... Hoy te di la razón en mi envío en la tarde. No me acuerdo exactamente qué dijiste, pero te di la razón. Lo de Pati no fue equitativa con Samira, pero sí con... Ah, sí. Sí, exacto. Te di la razón en eso. Dice, los abogados utilizan eso siempre al final de los correos o mensajes porque es información confidencial. pero tú no eres abogado. Pero espérate, él está... Y no estamos en un ambiente de negocios de abogados. De leyes. De leyes. Es una conversación en WhatsApp. ¿Le mandas eso a todas las personas con las que hablas? ¿Así firmas todas tus conversaciones? Si sí, pues ok, pues entiendo. Entonces, si así firmas todas las conversaciones que tienes con todo mundo, entonces entiendo y retracto la amenaza. Pero tienes que admitir que es un poquito raro si firmas así todos tus mensajes de texto, todos tus audios. Además, o sea, lo mismo les hizo a los hijos de Jenny. Les hizo firmar o le hicieron firmar algo así, un convenio de que no podían hablar los hijos de nada. Era como confidencialidad. O sea, como que eso es un modo superante de que a la gente le prohíbe hablar de algo porque entonces te puedes meter en problemas y eso no está chido. Tú viniste a mis terrenos, mis terrenos es la casa de los famosos, tal vez tus terrenos son Telemundo y Telemundo se nota que te tienen súper... Te quieren, te quieren. O sea, eso es algo que la gente no le gustó demasiado y ahorita no queremos ver tus votos, yo quiero ver el contenido de los que están adentro jugando y partiéndosela trabajando. Yo no quiero ver tus votos, no me interesa, el próximo domingo yo no voy a hacer contenido de la casa de los famosos, no voy a ver la gala porque no me interesa ver tu contenido de votos. Para eso están las iglesias, no un show de televisión. Y la neta, Juan, desconectate eso de la cabeza, no toda la gente te va a halagar el ego porque desgraciadamente te falta carisma, no tienes mucha conexión con la gente, perdón, o sea, el regrupero con todas sus bromas pesadas tiene más conexión con la gente, empatizó de una forma diferente porque fue más real en muchas cosas. Tú fuiste a fabricarte una imagen que al final te cuentas, a lo mejor Telemundo te estaba aplaudiendo pero la realidad del público que está afuera, la gente que te ve piensa otra cosa de ti y tú fuiste el que solito te expusiste porque tú fuiste a buscar a Telemundo para que te metieran a la casa de los famosos, te metiste a los en vivos de Niurka porque sabías que en Niurka empezó la polémica después de que salió de la casa de los famosos. Tú fuiste el que buscaste el foco de la casa de los famosos, no te quejes si te estamos criticando porque la crítica a ti te está monetizando, tú estás recibiendo un sueldo, lo que yo hago en mi canal de YouTube es mínimo, no tengo los grandes millones ni tengo medio millón de seguidores como tú puedas tener en tus redes, así que gracias. Este señor como que no, como que no, como que se ocupa era el doctor, como que no le entra por el otro oído porque dice si vas a hablar de algo, pruebas en manos, muestra la carta de confesionalidad que según le hice firmar ¿de qué carta? Habla de los hijos, eso es algo que dijo Chiquis en un en vivo, eso no lo dije yo, eso está en un en vivo que hizo Chiquis diciendo que tú les hiciste firmar o tu hermana no sé, a tus sobrinos una carta de confidencialidad de que no podían hablar después de que ya los liquidaron a ustedes, eso es algo que está en Tamico. Y también es algo que pasa muy seguido en negocios, usualmente cuando con una ruptura de negocios es común firmar un NDA, entonces tampoco es fuera de lo común y no es nada malo, no es nada malo. Tú te expresaste como que el rey grupero era un cáncer, eso también es algo que me molestó, tú dijiste el rey grupero es un cáncer y hay que sacarlo, hay que sacarlo de la casa, es un cáncer, hay mucha gente que tiene cáncer y tú usaste esa palabra de cáncer, algo tan sencillo, para decir que él era un cáncer y que había que sacarlo de la casa, a lo mejor al rey es algo que no le importa, pero yo fui voluntaria de un hospital de cáncer y sé lo que sufren las personas que van cada semana a hacerse sus radiaciones, a hacerse sus quimioterapias y decir que una persona es un cáncer y que hay que sacarla de la casa, perdóname, pero eso me pareció sumamente despectivo de alguien tan tan pegado a Dios como tú, eso es algo que no me gustó que dijiste de rey grupero y al rey grupero no lo querías, pero saliste y viste que tenía público y viste que tenía mucha gente que lo quería y ahorita sí ya le quieres grabar hasta una canción, por favor, ya se va, buenas noches Juan, bienvenido, aquí te esperamos la próxima vez, gracias, buenas noches, conste que yo y yo siento que mis explicaciones fueron suficientes, ah mira, siguen jugando, seguiremos jugando, ¿quién está jugando? El que estás jugando con el público eres tú, si tú te retiraste de la casa de los famosos y tú tumbaste la toalla, si tú aventaste el proyecto por el caño, respeta al público, el público no te quiere ver en las galas, el público no le interesan tus votos, el público lo que quiere ver es el contenido de los que están apoyando y de los que están jugando adentro, perdón, así que el que tiene que estar jugando pero de otra forma eres tú, pero jugar aquí, tampoco estamos jugando ajedrez, ¿qué estamos haciendo? O sea, no entiendo, ¿a qué se refiere? ¿que él nos va a atacar ahora? ¿él va a hablar mal de nosotros ahora? Y también le vas a grabar una canción a Madison porque va a salir con mucho público y vas a querer utilizar la disquera de tu papá para hacer, o sea, todo es business, todo es negocio, la metamorfosis, empacaste la gorra de, ¿cuál era la primera? La del ratón y empacaste la gorra del show, ya las tenías listas, Telemundo te está dando mucho poco, por algo será, a lo mejor en tus acuerdos, en tus contratos firmaste y está bien, pero empáticamente a la gente pues no conectó contigo, qué pena, no tienes a lo mejor este, a lo mejor tus redes, sí, pero acá con la gente del reality, tú sabías bien que la gente del reality son mujeres. Dice, díganle a eso a los productores, creo que ellos saben más que ustedes, pues no estamos diciendo que sabemos más que los otros, ¿quién está diciendo eso? ok, entonces le está echando la culpa que los productores son los que insisten en tener a Juan Rivera en la casa, creo que es lo que está diciendo. A lo mejor. Entonces, entonces el público no cuenta, entonces la votación, entonces la opinión del público no cuenta. Bueno, siento que más bien es que el mundo piensa que Juan Rivera está vendiendo, hay que hacerle saber a Telemundo lo que la gente realmente piensa y lo que realmente, yo no voy a ver la gala el próximo domingo con tal de no ver ese show que no me interesa, yo para qué quiero ver unas personas que se están haciendo votos. Yo nomás quiero ver el teatro y el cerco que le hacen. Yo no. Están utilizando, utilizaste el tiempo del rey grupero cuando el rey grupero tenía que haber salido solo, ¿por qué no te saliste en un martes o en un miércoles? ¿Por qué utilizaste el lunes cuando el rey grupero era su momento de brillar? Ah, no, ahí va Juan Rivera a salir el mismo día y sale como si, o sea, no. No que ya se iba, yo pues ya dije, ah, por fin me voy a dormir. No sé, no sé. No que ya se iba, pero que siga. No, no sé. Eso es así como que querer robar cámara como ahorita, o sea, ¿qué necesidad de venir aquí a que hablemos de esto? Dice, mira, dice nomás, miren, desde que llegué, sus views subieron 25%, güey, hoy tuvimos más de 1,300 personas conectadas, más de 1,300 personas, ahorita tenemos 1,000, 1,040, 1,600, 1,600, qué grande, no, tenemos más de, casi 1,400 vistas hoy en todas las plataformas y ahorita apenas estamos a 1,000, pasaditos de 1,000, tampoco te creas tan importante. Qué impresionante es el ego que tienes, Juan, ¿dónde está la humildad de un cristiano? Neta. Mira. Qué pena me das, qué pena me das. Mira, aquí te enseño si quieres. Si supieras que quien más rating me ha dado en mi canal ha sido Niki, quien más vistas me ha dado en mis videos ha sido Niki y a Niki no la he entrevistado, eh. Dile a Niki, Niki es la que más rating ha dado, ni siquiera, ¿cómo te explico? El rey grupero también, Niki y el rey grupero. Dice, el 25% son los que están en contra de Juan. Mira, qué curioso porque se siente de verdad intocable el rey del rating porque tiene un apellido Rivera, pero tú no eres el famoso de tu familia. Perdón, tú no. Y esa tal vez va a ser tú, vas a ser la sombra de alguien toda la vida. Sorry. Chuk. No sé qué es Chuk, no sé qué es Chuk. No, no, no. Pero, se ve que está aburrido, se ve que está aburrido. Hoy no invitó a nadie a cenar. Chuk. No invitó a nadie a cenar. Se ve que está aburrido, llegó de la gala y esto. No, pero vas a ver, mañana va a decir, ay, se están colgando de mí. va a ser en vivo hablando de nosotros, va a ser en vivo hablando de lo que pasó aquí. Pues. Está bien, está bien. Aquí ya le contestamos, todo lo que nos preguntó ya le contestamos. Entonces. A mí me parece simpática. Ya no puede decir, ya no puede decir que, que, que no damos la cara. No, si a Carmona le prohibió hablar de su hermana, te prohíbo que hables así, que, o sea, se siente, de verdad que. Pero en cuanto a la gente no le gustó eso, se arrepintió. Claro, porque no es tonto. Él está con los que tienen el foco, con los que tienen el rating afuera de la casa y es lo que no me gusta. Si hubieras sido honesto con Rey, le hubieras pedido perdón o lo hubieras, te hubieras disculpado dentro de la casa. Ah, no, ya que está afuera, ya sí, muy amigo, le quieres hacer un disco y, o sea. Ay, sigue, sigue con lo mismo. Como que es el único, es la única cosa que, argumento que tiene. Es el modus operandi, se lo dijo a Patty, se lo dijo a Patty, también, o sea, Patty también, cuando se dio cuenta que con Patty no se podía meter, no, no lo dije por usted, no, yo no lo dije por usted, de verdad, discúlpeme, lo que le hiciste hoy a Mane, no, todos están invitados, menos Mane, eso también es una payasada, o sea, ¿qué es eso? A ver, ¿por qué no explicas por qué te reíste de Pepe dos veces en las nominaciones? ¿Por qué también explíquenos eso? Habla de eso. Te burlaste a carcajadas dos veces, las dos veces que lo nominaron. ¿Qué tontería? Pero bueno, dice, yo no tengo protagonismo en la casa, mejor no hubiera, mejor se hubiera quedado con sus redes, monetizas más, a la materialista le dijiste que ganas 60 mil dólares en tus redes, eso es bastante bien, decente dinero, o sea, mira, dice, para que no estén de mentirosos muestren las amenazas, oh. Mira, te lo pongo al lado de otra vez, te lo pongo al lado de otra vez, ya la gente, la gente. A mí no me vas a decir mentirosa, discúlpame, Juan, yo no miento. La gente puede, puede, la gente puede decir si esa fue amenaza, no fue amenaza. Vamos a hacer, vamos a hacer una, una encuesta, una encuesta, Alex. Ok. Que el público decida. Que el público decida. Y ahorita les pongo el audio. Fue amenaza. Qué intenso. Qué necesidad de buscar siempre en la polémica. Así mismo entró, ahora entiendo por qué entró a los lives de, ahora entiendo por qué entró a los lives de New Yorker. Ahora me, ahora me cae el 20 de muchas cosas. Aquí está el audio. Buenas tardes, Alex. Oye, creo que ya saben que ayer salí de casa y recibí unas noticias no muy gratas. Ah, tiempo, tiempo. Diles que ese, ese, ese mensaje nos lo mandó la misma noche que salió. O sea, el mismo día que salió, ya tenía. Lo está diciendo, acabo de salir. Ah, y luego, luego le dijeron de nosotros, o sea, qué importantes somos, no manches. Sí, pero este fue el 28. Me siento importante, me siento importante. No, creo que fue, ya fue la noche después, o fue el día después. No, fue la noche que salió, creo. No, fue el 28, fue el martes 28, entonces hubiera sido el día siguiente. Pero todavía no era la gala, todavía no era la gala. Pero a qué horas te lo mandó, en qué horario? A las cuatro, mi hora. Era temprano. Era una hora antes de la gala. Buenas tardes, Alex. Oye, creo que ya saben que ayer salí de casa y recibí unas noticias no muy gratas de algunos comentarios o opiniones que tenían tu mamá, que estaban muy equivocados y la neta me tienen algo molestos. Está molesto. Me tienen algo molesto en los comentarios. No les doy autorización para usar este mensaje de ninguna manera, solo quiero hablar con tu mamá. Estoy molesto, estoy molesto y les prohíbo hablar de este, de hablar, postear este mensaje. Estoy molesto y les prohíbo, o sea, o sea, ¿cómo quieres que tomemos eso? Alex, ¿te acuerdas cuando en la casa de los famosos les dijo, les prohíbo que me metan en chismes? No me metan en chismes. También les prohibió tres cosas en la casa, ¿no? Cuando salió dijo, les prohibí que hablaran de mi hermana, les prohibí que me metieran en chismes. De mis hijos y de mi esposa. Y de mis hijos y de mi esposa, les prohíbo. Y se lo pita, ay, el examen no lo terminó. Mañana va a ver, mañana va a ver. Bien estudiado, es la teacher's pet. Entonces, ya con eso me despido. Dice, ¿estar molesto desde cuándo es amenaza? Oh, qué la... Bueno, ya tocamos, ya explicamos como cuatro veces, el señor no entiende. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco voy a pasar toda la noche haciéndole sumar... ¿Cuánto es uno más uno? Uno más uno. No, agradeciéndole el rating porque dice que gracias a él nuestro canal subió 25%. ¿Cuántas personas estuvimos hoy en el Envivo, Alex? En el Envivo tuvimos más de 1,300 y eso fue hace como una hora y media. Estamos 1,100. Estamos a 1,100. 1,100. 1,100. Redondeamos, 1,100. Hacerle el favor, hacerle el favor. Debes estar muy aburrido para venirte a fijar en este canal tan chiquito, tan insignificante, pero mi canal, este, con mucho orgullo. Perdón, ¿sí? No, pues mi canal con mucho orgullo. Lo que yo pienso aquí, nunca me voy a dejar intimidar por nadie. La segunda vez que yo te pedí la entrevista, cuando hicimos lo de, ¿quién? Lo de Nacho, creo, o lo de Miurka, no me acuerdo. Ahí yo ya no quise dejarte el control de mi canal porque tú querías otra vez tener el control mientras yo estaba haciendo la entrevista. Que está bien, yo soy muy novata en eso de las redes, tampoco la entiendo mucho y con mucho gusto lo hice, pero este, no todo es dinero, Juan. No todo es dinero. Hay también gente que sí le ponemos el corazón a esto. Para mí, la Casa de los Famosos es más que un proyecto, no es rating, no son vistas, es gente que conozco, son mis alumnos, son mis alumnas. Para mí esto no son números, yo me puedo conectar y puedo tener 500 personas conectadas, pero son personas que me conocen y que son leales a mí, no por chismes de mi familia, por lo que, por cómo platico el chisme. Y yo escogí hablar de la Casa de los Famosos desde la primera semana que salió la Casa de los Famosos. Tú tienes una relación muy importante con Telemundo y se nota, se nota. ¿Cuáles son los intereses? Los desconozco. Pero yo no necesito de tu nombre porque de lo contrario creo que pues para eso me hubiera enganchado desde el primer mensaje y te hubiera traído a una entrevista aquí. No me interesa, no me interesó. Tú eres el que viniste a mi casa, que es mi canal. Entonces, ¿yo monetizo? Claro que monetizo, a eso me dedico. A eso me dedico. Es un show, es un show de entretenimiento. Es un show de entretenimiento. Como Telemundo tiene comerciales, nosotros los comerciales es monetización, es lo mismo. O sea, qué tontería, qué tontería. Argumentos vacíos, argumentos que no tienen sentido porque contradicen lo que él mismo cree. Dice, entonces no monetiza su canal, ¿va? O sea, él no monetiza sus envíos cuando habla de su familia o de otras cosas. De la casa de los famosos, simplemente. O sea, ¿qué? Por algo te están queriendo poner una restricción para que ya no hables de Jenny Rivera porque ya se dieron cuenta que nada más monetizas con ella. O sea, eso lo hace tu propia familia contigo. Por algo será. Ahora lo comprendo. O sea, no tenías que entrar a la casa de los famosos. La casa de los famosos no era para ti. Tú estabas tal vez bien, tú estabas bien en tus negocios, en tus cosas. Entrar a la casa de los famosos es esto, es exponerte a que la gente tenga una opinión de ti que a lo mejor no te va a gustar. y no por eso quiere decir que nosotros estamos equivocados. Tengo la respuesta perfecta para esto. No que el dinero no es motivo, pues. Entonces, te pregunto a ti. Tú entraste a la casa de los famosos porque Dios, como tú lo dijiste, te dio una misión. Tú ibas con misión, Juan, ¿verdad? Tú ibas con misión de Dios, según tú. Entonces, tu motivo tampoco era el dinero. tu motivo era aprender de ti mismo, era llevar esa misión a cabo de Dios, te dio. Porque dijo que Dios dio muchas señales. ¿Por qué no donas, como tú me dijiste, no monetizas tu canal? ¿Por qué no donas todo el suelo que tragaste de la casa de los famosos a nombre de Dios? Dónalo, porque tú fuiste con misión. Entonces, seguramente el dinero que te está pagando Telemundo no era tu motivo, ¿no? Exactamente. Tú entraste ahí para convertir a Samira, como dijiste. Y se escucha como una tontería porque es un argumento tonto. Claro, él dijo que entró porque Dios le había dado la emisión y que él estaba ahí por algo. O sea, pero bueno. Buenas noches, ya váyanse a descansar. Ya está yendo la gente, ya estamos perdiendo más gente. No, ahorita seguramente terminando nosotros va a hacer un en vivo y va a hablar. Nuestra audiencia está bajando un 25%. No tiene razón Alex. Alex es muy inteligente, es un niño cero problemático, es un niño muy ecuánime para sus 28 años, es un niño muy maduro y tan lo ayudamos que cuando hicimos el en vivo con él, Alex te ayudó a que pusieras, no sé cómo, tus redes, yo no la entiendo, pero Alex también hizo algo por tu canal que no tenías a pesar de todo tu equipo. Nunca lo hicieron, traté de enseñarles cómo hacer descripciones a sus en vivos y creo que hasta ahorita no los hacen. Que también, Juan, despierta a tu equipo, las descripciones en tus videos de YouTube, en tus en vivos son muy importantes, güey. Es un consejo que te doy a gratis, que se los dé a tu equipo pero no lo hicieron, te la hice bien ching, simple pero chida, para que la gente, o sea, desperta a tu equipo, güey, es un consejo que te doy. Y para terminar, para mí, él está arrimándose al rey y a Madison, que fue lo único chistoso que me gustó que dijiste, Madison, porque sabe que tienen el público con ellos. Ojalá que tengan buena, mejor experiencia que la que yo tuve contigo, me despido, muchas gracias. Y corten partes del video si quieren y pónganlos en TikTok. Y este es el video. Estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad sí me divertí contestando. La verdad sí me divertí. Ojalá, ojalá lo hicieran más seguido. Estuvo bueno el debate. Yo no voy a ver el video, digo, yo no voy a ver la gala porque no me interesan los votos, o sea, si yo quiero ver los votos, voy a ver los votos de mis papás. No de alguien que, o sea, no, no, que estuvo, o sea, no. Bueno, ya que estoy. Tremendo, es tremendo. Dice hasta el pastor, ay sí, y el pastor monetizó hasta las gorras, no manches, o sea, y la señora Brenda, con todo respeto, también por ahí me enteré que tiene también este, o sea, que también son muy este, de temperamento, este, así medio fuerte. Ya después, este, pues la conocerán ustedes, la conocerán ustedes, si es que no les prohíbe, porque si se va a meter a la casa de los famosos, hacer sus votos dentro de las cámaras, porque seguramente lo harán dentro de la casa con todos. Me imagino que no le va a prohibir a la gente que hablen de ella, porque si la está involucrando en un terreno pantanoso, peligroso, pues atente también a que la gente la va a criticar, porque como si se los prohibiste a los que están dentro de la casa, pues a toda la gente de afuera. Y ya fue criticada. Que estaba haciendo la gala, ahí sentada, o sea, no sé, muchas cosas. Ya me voy. Desde que tengo muchas cosas que hacer. Buenas noches. Sígueme, sígueme en YouTube, Alex Limón, en mis redes sociales, Twitter, HLimón8, Facebook, Alex Limón, YouTube oficial, y gracias por su preferencia, como siempre, ¿no? Muchas gracias, los quiero mucho a mis queridas alumnas. Mañana continuamos el examen. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Se pueden ir en paz, que el chisme ha terminado. Ya me voy a otra cosa, mariposa. Colorín colorado, este chisme ha terminado. Buenas noches. Buenas noches.